Lisa Nanini, robo, rotura de vidrios en un comercio de Jesús María. Te escuchamos, bienvenida Lisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien Ariel, muy buenos días para usted, para todo el equipo y la audiencia. Aquí estamos efectivamente ocupándonos de este robo que ocurrió en la madrugada. Sabemos ya de la sustracción de elementos de este comercio denominado Centro Hogar. Está ubicado en la calle Castolopeña, el 400 aproximadamente, Ariel. De nuestra ciudad que en esta mañana al abrir sus puertas se encontraron con toda la reja, la reja forzada, Ariel. Evidentemente los delincuentes trabajaron con tiempo, con herramientas. Estas personas rompieron la reja, la forzaron, pero no forzaron la puerta de vidrio. La puerta de vidrio está intacta. Ya estuvimos ahí en el lugar, en estos momentos la gente de la gerencia está realizando las denuncias pertinentes. Pero decimos que hasta aquí lo que está roto, los vidrios rotos que se notan en el interior del comercio, es la parte de la vidriera de los celulares. Por eso es que sabemos de la sustracción. Esto se ha tratado evidentemente de un robo. Están realizando la denuncia. Ariel ha sido muy reciente el encontrarse con ya el hecho perpetrado en esta madrugada. Así que bueno, está trabajando también personal policial. Están todas las imágenes. Ya seguramente en instantes en la página. Estamos abocados a este tema, Ariel, que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad de Jesús Mario. Que tienen protección, tienen rejas, pero se ve que han trabajado para romper la reja, ¿no? Para violentar. No habría sonado la alarma. Esto es también un dato. No se forzó la ventana, la puerta de vidrio. No se forzó. Lo que sí se forzó es toda la reja. Es impresionante cómo quedó el candado. A mí me llamó muchísimo la atención de cómo rompieron la reja. Han trabajado con herramientas y con tiempo para poder desarmar toda esa estructura. A sabiendas que me parece que no había alarma o que al menos la alarma no se activó. Aparentemente no se habría activado, según las informaciones que estamos manejando. Porque como es todo muy reciente y está en estos momentos, se le está tomando datos. ¿Qué se llevaron? ¿Se sabe que se llevaron? Se habrían llevado celulares, Ariel. Celulares, bien. Celulares. Lo que está roto es la vidriera de todos los celulares. Bien, bien, bien. De alta gama. Se suelen poner falsas alarmas. Algunos para no gastar ponen un cartel y ponen una alarma falsa. ¿Sabía eso? Ah, mirá. Entonces... Como un sensor, capaz. Es como un espantaladrones. Porque no funciona, no hay alarma, no existen. Es solamente una lucecita que se prende y se apaga, entonces no pagás el servicio. Lo hacen algunos. No digo que sea esta la situación. Pero bueno, ahí está. También hay que decir que alrededor, Ariel, de este sector, de la calle Castelo Peña, donde está ubicado este comercio, que son todos comercios. Sí, sí. Hay muy pocas casas, digo, sí. Más bien alrededor o en La Manzana hay viviendas. Pero bueno, aparentemente los sujetos habrían trabajado con tiempo, rompieron la reja, ingresaron y sustrajeron elementos. Pero además, Liza, hicieron ruido para romper la reja. La reja no va a ser un trabajo silencioso. Yo pienso que sí. Es un hierro que lo estás cortando o lo estás doblando. Haciendo fuerza, hay luz. Por eso me llama la atención del dato que tenían los tipos con respecto al tema alarma. Además, es un comercio muy importante. Me imagino que el sistema de seguridad tiene que tener. Sofisticado, digo, tiene tantas cosas de valor ahí adentro. Entendemos que sí, Ariel. Así que bueno, estamos abocados a saber un poquito más de detalles en instantes nada más. Pero bueno, queríamos adelantar que este hecho ocurrió en la madrugada y que ahora, recientemente, al abrir las puertas, el comercio se dio con esta situación. Bien, muchas gracias, Liza. Excelente trabajo, Liza Nanini. Señores, adelantándonos lo que pasa en Jesús María. Van las fotos a la página web de la radio, www.laradiodetotoral.com.ar Hola, Diego, Iván.